El señor P ya no es el peluquero, pues nadie quiere que le corte el pelo Porque un día, en la P-P-P-peluquería Le salió todo mal, y cortar o peinar no lo sabía y quiso cambiar El señor P es ahora panadero, vende pasteles por muy poco dinero Cada día, en la P-P-P-Panadería Postres cocinará, y la familia real, con alegría, se los comerá Los reyes, los príncipes y el panadero, se ponen a hablar todos al mismo tiempo Y yo lo entiendo, bepa, pipa El señor P ya no es el peluquero, pues nadie quiere que le corte el pelo Porque un día, en la P-P-P-peluquería Le salió todo mal, y cortar o peinar no lo sabía y quiso cambiar El señor P es ahora panadero, vende pasteles por muy poco dinero Y cada día, en la P-P-P-Panadería Postres cocinará, y la familia real, con alegría, se los comerá Los reyes, los príncipes y el panadero Se ponen a hablar todos al mismo tiempo Y yo lo entiendo, bepa, pipa, pío, pupa, papá El señor P ya no es el peluquero, pues nadie quiere que le corte el pelo Porque un día, en la P-P-P-peluquería Le salió todo mal, y cortar o peinar no lo sabía Y quiso cambiar